Corrientes Violenta Un hombre recibió dos tiros Tras resistirse a un robo en el barrio Fray José de la Quintana Esperaba a su esposa que volvía de trabajar Se encontraba en una parada de colectivos Sobre Avenida Cangallo en intercepción con Sánchez Bustamante En cercanías a la delegación municipal de la zona Intentó resistirse a un asalto Y fue baleado por un ladrón que se trasladaba al motocicleta Ocurrió pasada las 7.30 de este lunes Cuando el delincuente, para sustraerle sus pertenencias Le efectuó dos tiros al producirse un forcejeo entre ambos Las balas le impactaron en el hombro con orificio de entrada y salida Y a la altura del pelvis Donde el plomo quedó alojado en la zona del fémur Y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente Tras el ataque, el malviviente se dio a la fuga Dejando el arma en el lugar Quedando a la víctima herida en el suelo Quien rápidamente fue asistido por un vecino Y llevado hacia el hospital escuela de nuestra capital Móviles de la comisaría décimo tercera Hallaron el revólver que fue peritado Resulta sumamente extraño que el malhechor Se haya desprendido de ella Escándalo en Santo Tomé Luego del tremendo aumento del sueldo del intendente José Augusto Suay Que ahora percibe salarios por encima de lo que cobra el presidente Javier Milei Apareció la denuncia de un matrimonio que vincula al jefe comunal En pedidos de coimas para otorgar concesiones Como también la comercialización de productos comestibles sobrefacturados En principio era venderles los alimentos al municipio para la campaña electoral Las mercaderías eran acopiadas en galpones La municipalidad les entregaba cheques para iniciar el negocio Pero quien acordaba aparentemente con el intendente Suay No les distribuyó las ganancias de las operaciones a los proveedores inscriptos Y todo explotó Más se complicó Cuando la cara visible de la sociedad al ser responsable inscripta Recibió una intimación de la FIP por una deuda millonaria Se supo que los que armaban el circuito Ni siquiera le pagaban los impuestos a quien ponía la firma Y se comienza a descubrir la trama En una de las tantas maniobras se les dijo que eran 8 millones Pero el movimiento real en principio terminaría siendo de 30 millones Y que de aquellos 8 millones mentirosos Con dos de ellos se le pagaba al contador que lavaba el dinero Pero que el 50% restante le correspondían al jefe comunal Y otro 20% al comisionista Sencillamente al contacto Aparece Neri Abel Teis Como el supuesto hombre de paja de Suay Esta persona la pone a su hermana Carolina Ilusionándola con un emprendimiento que tenía la comuna Como el cliente más importante Hasta Neri Teis dejó traslucir que con parte de la plata ganada Se le había pagado una operación de 2 millones Por una prótesis colocada a la esposa del intendente radical Asimismo, había una promesa de Suay A Neri Teis Para convertirlo en el dueño de la empresa Que daría el servicio de internet Para el centro de monitoreo en la localidad En un arreglo con la firma Telco de Corrientes Capital En un medio radial Carolina Teis y su marido Sergio Gustavo Gómez Quien finalmente es quien se presenta ante la justicia días atrás A denunciar a su cuñado Hacen un relato pormenorizado de los hechos Su acusación, explayada en 10 páginas ante los estrados judiciales Apunta a la malversación de caudales públicos y estafa Según la exposición, el comienzo de la turbia relación comercial Se inicia con la venta de 300 mochilas con el logo de la comuna por parte de Teis Ante un pedido del titular del Ejecutivo Municipal Aunque antes ya le vendía cosas cuando trabajaba en Electromisiones Posteriormente se lo convence a Gómez a dejar de trabajar en su supermercado Y utilizar la indemnización Alrededor de 4 millones para armar una empresa como proveedora del municipio de Santo Tomé En octubre de 2023 abren una minorista y una mayorista Y Carolina finalmente sería presta nombre de su hermano Se compraría mercadería para repartir en la campaña presidencial Donde Suey apoyaría la candidatura de Patricia Bullrich Carolina solo le endosaría los cheques que su hermano iría cobrando Vienen los carnavales 2024 Y la posibilidad de vender las bebidas durante la fiesta de Moho Neri dice que ya compró un camión para desarrollar el evento Pero al ser preguntado por su cuñado cómo sería la ganancia Le aclara que primero debían entregarle al intendente la suma de 10 millones Como se negaron a pagar, lo que se advertía como una coima Terminaron perdiendo la concesión Gómez detalla en su denuncia Que el año pasado para el Día del Niño Su cuñado le vende todos los juguetes y las bicicletas Para el sorteo que realizó el municipio Y que también se encargó de la compra de todos los cerámicos Y la bomba de agua para la piscina que se construyó en el domicilio de José Augusto Suay como la mayoría de los materiales adquiridos en posadas Además que hacía compras fantasmas para justificar gastos También que a principios de año le consiguió un equipo entero de asfalto En frío para el municipio Gómez adelantó que ampliará su declaración Más allá que algún momento Neri Teis le habla de que hay gente muy pesada de por medio Se deberán aportar pruebas y el Ministerio Público Fiscal deberá iniciar las investigaciones Algo muy poco probable que lo haga cuando las sospechas recaen sobre el poder político La familia del pequeño Loan Peña publicó un conmovedor video con el mensaje Que estamos esperando En las imágenes aparecen los hermanos del pequeño de 5 años Además de la participación de sus padres María Noera y José Peña Exponen una bandera argentina Piden ayuda para poder encontrarlo a más de 70 días de su desaparición Hola soy Alfredo el hermano de Loan Hola soy Cristian el hermano de Loan Hola soy Antonella la hermana de Loan Hola soy María la mamá de Loan Hola soy José el papá de Loan Hola soy Fernando el hermano de Loan Hola soy César el hermano de Loan Hola soy Mariano el hermano de Loan se presentan. Mariano, el último en hablar, remarcó. Quiero aclarar que acá está faltando José, otro hermano, que se fue a hacer diligencias a Buenos Aires y le quería decir a todas las personas de bien, por favor, si tienen algún dato de Loan, háganlo saber. Acá estamos todos unidos en familia esperando a Loan, siguió María. Luego, los ocho alzaron la voz y proclamaron Loan, te estamos esperando. Este martes la temperatura rondará entre los 7 y 17 grados. El cielo estará cubierto de nubes, clima templado e inestable en la ciudad de Corrientes. Seguí viendo los audiovisuales de TV Tarahui, único medio de investigación periodística de Corrientes. Una información clara e independiente. Gracias. Gracias.